Nosotros somos la Disquería FM Musical, estamos acá en pleno centro de Villa María. Ya esta disquería está en un mes por cumplir 53 años, así que, bueno, toda una vida. Y nos dedicamos principalmente a lo que es la venta de música en formato físico, ya sea CD, vinilo, en algunos casos cassette, cosas físicas. Sí, de hecho, ya hace un año que el vinilo, hace un año, perdón, hace varios años, por lo menos 10, que el vinilo empezó a resurgir con fuerza. Y la verdad que cada día va mejorando y va llevando, atrayendo a más gente al formato. Algo que parecía casi extinto, que era de nicho, de golpe empezó nuevamente a entusiasmar al público. Y bueno, de hecho, yo en estos momentos estoy vendiendo casi la misma cantidad de discos en CD que de vinilos, cosa que hace unos años era totalmente lo opuesto, digamos. El CD le sacaba como mucha ventaja al vinilo y hoy en día ya no. Claro, tiene un poco de todo, tiene un poco de nostalgia, un poco de curiosidad, un poco de revalorizar el álbum como disco. Porque, como decís vos, uno cuando escucha algo en una plataforma, elegís qué temas querés escuchar, elegís, a lo mejor vas salteando a artistas y todo. En cambio, cuando vos decidís escuchar un disco, sobre todo en vinilo, no tenés esa posibilidad de sentarte y escuchar el disco como tal. Como, digamos, la obra, como la pensó la artista, ¿no? Porque antes los artistas pensaban los álbumes como un todo, digamos. Entonces, es un poco revalorizar eso, revalorizar la obra, el hecho de tenerlo en un formato físico, que vos lo podés tocar, que vos lo podés mirar, ver qué es todo el insert, ver cómo era la tapa, cómo era, bueno, la gráfica, bueno, sumaba mucho. Y eso es un poco lo que tiene el vinilo y el ritual por el cual la gente volvió, ¿no? Yo tengo clientes que me dicen, escuchar un disco es un ritual, es agarrar, a lo mejor abrís una cervecita, una picadita, poner un disco, escuchar, que es como tomarse un momento para uno. Bueno, Fito tuvo como un revival, digamos, con la serie, con, bueno, el disco El Amor, después El Amor, estas últimas semanas se estuvo vendiendo de vuelta muy bien, tanto en CD como en vinilo. Y bueno, salió una reedición que en realidad Fito lo volvió a regrabar al disco, con invitados, con todos los artistas nuevos, que también se ha vendido muy bien. Y sí, sí, el género que más entusiasmo despierta en los coleccionistas, digamos, sigue siendo el rock, tanto nacional como importado. Sí, importado o internacional, digamos, ¿no? Es el género que más entusiasmo genera. Gracias. 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 Gracias.